...en la citodeña en México, Tansu Yuya, un aplauso para ellos. ...en la citodeña en México. 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 ... 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 ¡Gracias! 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 Adelante del cielo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! a todos los que vinieron a ver muchas gracias muchas gracias al colectivo Alteorama también pues tenemos discos a 25 pesos con nuestro primer EP por si gustan al final pues claro, esta canción ya nos despedimos esta canción se llama El Portal y es nuestro primer EP muchas gracias y perdón a todos gracias Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Muchas gracias a todos. en verdad muchas gracias muchas gracias a todos en verdad traemos discos 25 pesos por si le gustó la música o búsquenos en facebook, twitter, instagram como Paxo Yoya tenemos próximas fechas en el Utah en la explanada de la delegación de Iztapalapa nos estamos viendo próximamente muchas gracias a todos muchas gracias, los dejamos con esta gran parte de este grupo espero les guste psicodemia máxima